Argentina, Bolivia, Bolivia, Costa Rica, Cuba, en el momento de volcán Estamos listos para escuchar rock and roll Estamos listos para otro programa más Con Sonia Funes en la conducción Un par de horas tu cabeza va a estallar Estamos sobre tu ciudad, vinimos para quedarnos Obsesionados por saber cuál es tu rock Muy buenas noches gente, ¿cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los jueves a partir de las 8pm Argentina, 6pm México, 6pm Colombia Te vamos a estar acompañando acá en www.radiotu.com.ar Quien te habla en la conducción Sonia Funes Y del otro lado, operando en todos los botonitos El máster de los máster, el señor Oconi Así que vamos a estar acompañándote hoy con 3 músicos en vivo Hoy nos viene a visitar de vuelta Rocaforza Va a estar otra vez con nosotros al aire Nos va a visitar Valerio Rinaldi Y el señor Sergio Arias Así que no te vuelvas del otro lado porque esto va a estar genial Las redes sociales te las voy a decir para que nos puedas seguir En Facebook, Cuál es tu rock con signo de tu relación al final O Facebook, Cuál es tu rock radio En Twitter, Cuál es tu rock o K Y tenemos nuestra Instagram Es arroba Cuál es tu rock radio Y nuestro canal de Youtube, Sonia Funes o Sonia Fealan Ahí nos podés seguir Te suscribís y subimos todos los programas Los vamos filmando, te lo vamos subiendo para que los puedas disfrutar cuando quieras Y obviamente las redes sociales de la radio Somos Radio Tú en todas las redes sociales El WhatsApp Presta atención, toma nota del WhatsApp Número 5 990 9078 11 5 990 9078 Y si vos me estás haciendo el aguante del otro lado Te pido que nos mandes un videíto diciendo De donde sos, de que lugar nos estás escuchando, tu nombre Y que te estás haciendo el aguante Cuál es tu rock por Radio Tú Vamos a estar recibiendo todos los videos Y los vamos a subir a las redes sociales Así que esperamos que nos mandes tu video Para demostrarnos que realmente nos estás haciendo el aguante Estás en Cuál es tu rock Y volvemos a leer acá en Cuál es tu rock Y estamos recibiendo nuestra segunda banda de la noche Estamos con el señor Sergio Arias Y 769 Sí, así es el número característico del barrio donde nosotros vivíamos Pues es que con... No porque nos morimos Sino porque simplemente nos fuimos Hoy cuando venía digo Lo voy a decir al revés Porque yo soy la que invierto las cosas Y por eso lo dije con miedo ¿Viste? 7, 6, 9 Sí, perfecto Perfecto Bienvenidos, chicos Hola Bienvenido, Sergio, una vez más al programa Has estado en temporadas anteriores Y te quiero agradecer que hayas aceptado de vuelta la invitación Y te soy acá con nosotros Es que todos vienen acá y hay que pasar Es así, es inevitable Soy como, no sé Como el hamburgre que está en todos lados O como algo lindo ¿No? Este... Gracias No, pero vos haces un montón de él Recién veníamos hablando del trabajo tuyo De parte de la difusión, de las bandas Cuando podés estar con unos grosos También bienvenido Viste que ellos también Sí Utilizan todos los canales que pueden para mostrar su arte Gracias a Dios Este... Que me aceptan las invitaciones Viste que no me dicen No, vos no Vienen, vienen Vienen Yo agradecida Para mí es un mimo al alma Y como siempre digo El tema no es que vengan Sino que después quieran volver Eso es como Este... La gratificación al trabajo Porque decís Bueno, se sintió cómodo Quiere volver Entonces está buenísimo Está buenísimo Feliz cumpleaños Señor Nicolás Muchas gracias Es... Yo afuera de él les contaba Empezamos en esta radio El jueves pasado Y justo uno de los chicos De la primera banda De Luz Propia El percusionista Cumplía años Segundo Están cantando Feliz cumpleaños Segundo programa Y... Otro músico cumpleaños No me puede ir mal Esto es como un augurio De primera Sigue la mística Está bueno Igual no vamos a preguntarte Ni la edad Porque a mí De eso no me conviene hablar 39 Tranquilo Está bien, está bien 39 es un lindo número Es un lindo número Es un lindo número 7, 6, 9 39 Es un lindo número Para poder jugar ¿Le jugaría a la quimera? Dicen que hay que jugarle Tres días seguidos, ¿no? Yo no... ¿Vos qué decís? Y no conviene jugar Conviene poder hacer otra cosa Tenés razón Tenés razón Tenés razón No conviene No, mejor no Mejor festejemos Claro, sí Bájame en mano Sergio, cuando venía para el programa Viste, cuando vos vas pensando Digo, hoy tengo el programa Viene Sergio Bueno, me acordaba de los artistas que vienen Y decía Sergio es como... Esto yo creo que ya te lo dije Pero cada vez que hablo de vos Vuelvo a pensar lo mismo Como un tipo tocado con la varita mágica Ah, gracias O no ¿Tocaste con los grandes de Argentina? Sí, sí Un tipo que se dio el lujo de tocar con Charlie García Bueno, a mí se me van a ir de la cabeza a todos Ayudame vos Bueno, con Papo Bueno, Botafogo Papo Y sí, sí, sí Tuve mucha suerte Y también estuve en el lugar Indicado justo en el momento justo, ¿no? La vez que fui a tocar en la Roca en Poe Como en lo de... ¿Cuál es? Como en Mario Pergolini Yo estaba en la casa de Botafogo Para alcanzarle las guitarras Y a Papo se le ocurrió invitarme a tocar, ¿viste? Y yo le decía Bueno, está bien No supe decirle que no ¿Viste? Pero no nos dijo ni el tono Ni el tema que íbamos a hacer Ni nada Simplemente fuimos haciendo chistes Hasta la radio Una vez que todo Y seguimos jodiendo Y salió perfecto Sí, sí, obvio, obvio Bueno, pero a ver No es que te invitó Porque justo estabas ahí Sí, estaba ahí Podrías estar ahí Pero si tocas mal Si no le gusta No te va a invitar No, no, no ¿Con cuánta gente habrá estado a Popo Y nunca lo invito a tocar? No, no Exactamente Eso es genial Yo digo Uno Y me acuerdo Esto que vos me contabas Anécdotas Que hablábamos en programas pasados Esto de De juntarse En lugares a tocar Bien a Ander, ¿no? En lugares Impensados Y que aparezca Charlie Me acuerdo De esto que me contaste Que apareció Charlie Con un pianito chiquito Sí, sí A las 5 de la mañana Ya nosotros nos queríamos ir Porque ya habíamos tocado Todo, ¿viste? Y aparece él Y bueno Vino él con toda una energía O sea Viene la persona Y la energía del tipo ¿Viste? Como que el bar Se abrió de nuevo Se abrió otra vez ¿Entendés? Y se puso a tocar ahí Tenía un piano como de juguete Y después Al otro día Fuimos a tocar a Pinamar Y él estaba ahí Vino también Y zapamos Y Buenísimo Buenísimo porque Era otro Charlie Que no es el de ahora ¿No? A veces Un charrimo jugado Sí, sí, sí Pero bueno Un power Sí, pero tenía una Muy iluminado el tipo En las pavadas En los comentarios En su manera de actuar ¿Viste? Era muy iluminado Y en la música ni hablar Sí, sí Ahí A mí me gusta más como compositor Que como ejecutante musical ¿Viste? Ah, mirá No digo que toque mal O no ¿Viste? Pero a mí me gustan las guitarras Entonces Digamos Toca la guitarra Charlie Pero no es como Claro, vos lo ves en el piano Y no te trae tanto el piano Y el piano ¿Te gustaban más las guitarras? Sí, obvio, obvio, obvio En la época de los 80 Cuando las guitarras Estaban O era heavy metal O estaba en el pop Y el pop había que escucharlo Abajo del agua Los discos de sumo Por ejemplo Está todo bien con Ornelo Yo me encanta todo ¿Viste? Pero las grabaciones Las guitarras Estaban ya A lo lejos No se escuchaba Y a mí me gustaba más Que tuviera más presencia El sonido rockero Característico de la guitarra Es así Claro, por eso Si tuvieras que elegir Entre tocar con Charlie O Papo Tocarías con Si estuviera Papo Vivo Tocarías con Papo Sí, seguramente Porque es más Al estilo Es más el estilo tuyo Sí, sí Yo pagaba la entrada Para ir a verlo Y estaba contento Con solamente estar En la cola De obras Y conociendo gente ahí Que no había Tinder No había Facebook Entonces La gente se conocía En los lugares Y daba la palabra Para el próximo Claro Pero yo Aparte me acuerdo Una anécdota Mira ahora Que vos me vas diciendo Me voy acordando De otras entrevistas Que hicimos Y me acuerdo La anécdota De que fuiste al colegio Con los chicos de los piojos Claro Con Ciro Con Ciro Y ganaba todas las minas Seguro Y bueno En eso Yo creo que Con él Lo hicimos también La secundaria Con Cuca Y Pero contale vos La historia de Ciro A ver si te acordás Él es muy memorioso Y Ciro iba con nosotros En una aula Que estaba Nos pusieron a todos Y él era de otro Grupo de amigos Y lo pusieron con nosotros Y pidió cambiarse De No quería estar con nosotros Lo cambiaron No lo guardiábamos No Pero él Que se sentía Distinto Era muy introvertido ¿Viste? ¿Introvertido? Totalmente introvertido No era una persona Muy sociable ¿Y lo ves en los escenarios? Nosotros lo pudimos Nosotros lo apreciamos más Cuando ya Llegamos a los 18 años Porque él era más Apocado Y se fue a otro turno Porque en el turno de mañana Ya eran más tranquilos Los chicos ¿Viste? O sea Los kilómeros de la tarde Nosotros los kilómeros de la tarde Entonces Con eso Ya Te dice Que Ciro era Es rockero Pero no tan rockero Por ahí como Pablo Guerra De Los Caballeros de la Quema Que compartieron incluso la banda Claro A veces tuvo que ir de los piojos Porque Tenía una onda más Más rifera Pablito Guerra Qué bueno Está bueno Escuchar esto Desde otro lugar Ver al músico No tanto con la música Sino en lo personal En las cosas que comparten Está bueno Esas acnédotas Que nadie te las va a contar Solamente ustedes Sí Ciro en el quinto año Hizo Un baile tipo Stone ¿Te acuerdas? En esa época se usaba Sinfonía en el escenario ¿Cierto? Pasar la música de los Stone Y bailar como los Stone ¿No? Como Como Jager Claro Y él actuó Y él actuó 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 Y él hizo todo Hizo todos los movimientos Ya estudiaba teatro Ah mirá No sabía que hicieron Estudiar teatro Sí, sí, sí Hizo una Mira el tipo Y bueno Y vos lo ves en los escenarios Y el tipo La tiene arreglada Sí, obvio Si vos lo veías en esa época Decías No puede ser que este tipo llegue Y nosotros Por ejemplo Ahora El 1 de septiembre Vamos a tocar ahí En Ciudad Jardín En Pisa Plata ¿No? Que es un lugarcito Muy en Coqueto Del barrio de Palomar Donde La primera vez que tocaron Fueron ahí Ellos Claro, ellos debutaron ahí En ese lugarcito Ahí en esa placita Y nosotros íbamos Porque era la banda de la escuela Había que ir Había que ir Pero qué bueno Esto que me estás diciendo Qué bueno que se hacía Conservando el lugar Sí Mira, yo hace poco Fui Al viejo Donde estaba antes La Perla Que ahora es una pizzería Sí, obvio Tenía que tener una reunión Y dije Bueno, vamos acá A comer algo Y me agarró una congoja Entrar y ver que La Perla Era una pizzería Es un lugar Que fue cuna de rockeros Que tocaban todos Ahí Digo, ahora es una pizzería comercial De una red Claro, no De pizzerías Claro Y bueno, eso se absorbe Todo el folclore Digamos Claro Digo, estas paredes Se hablaran Digo, no Aparte yo había estado En La Perla Cuando tengo El color de Puyo No lo pueden conservar El rock No se conserva como museo Todavía Porque si no Tendría que haber sido Un lugar histórico Porque la cueva Tampoco se conserva más Tampoco Tendría que haber sido Un lugar histórico Lo más común Es que Por ejemplo Los boliches De que nosotros Tocamos la primera vez En Martín Coronado Hoy es una ferretería ¿No? Sí Bueno Cemento Que ahora es un depósito Judicial De la policía No sé Que función cumple De la policía Es cemento Sí Cemento Nosotros Hemos ido a ver A Ricky A Ricky Maravilla ¿No? A Ricky Maravilla La Mona Jiménez Tocó un cemento Una vez Y hacían choripán Adentro Bueno Yo he ido un montón De veces en cemento Pero no a ver cumbia He ido a ver Bandas de rock Y era Todo una Sí Fuimos un montón Como público Nosotros fuimos muy buenos Porque Le dimos suerte Porque Por ejemplo En Palermo Tocaban los Atlánticos Decaentes Gratis Fue una primavera Una primavera del rock Todos tus muertos Estaban todos Estaban buenís En Palomar Donde vivíamos nosotros Tocaba Riff Rata Blanca ¿Viste? Sí, era una cosa Impresionante Banana Puerredón También Porchetto Porchetto ¿Te acordás de los porchetto? No podían haber sido músicos Entonces Porque estaban rodeados De Sí De rock en la sangre Sí, sí, sí Siempre Ahí De ahí también es Basterrica No, ¿cómo se llama? El El Tanguito El de Caseros Tanguito El de Caseros No, en Ciudad Jardín También vive El músico este Que estaba en Aquelarre Bueno, no me acuerdo el nombre Es muy conocido No me vas a ver Bueno, los de Orión Son de Villaboy Los de Orión Orión Era una banda Re buena Re buena Se murió uno De los músicos Pobre En un accidente Y negro Y ahí quedó La banda fue Pero hubieran sido Grosos Como Rata Blanca Una cosa así Podría haber sido Sí, sí Mucho rock and roll Bueno, Rata Blanca Hace poco Llenó Luna Park Hizo En Luna Park Creo que tocó Hace poco Y fue Impresionante Impresionante Sí, Jardín Yo lo vi Una vez que tocaba Una banda llamada Punto Rojo Ah, bueno Estuvo Temple Y Punto Rojo Empezó con Punto Rojo Claro Ahí lo vi Empezó con Punto Rojo Sí, de acuerdo Y después bueno Estuvo Temple Que la tuvo Medio paralela Con Rata Blanca En un momento Este Y después Y cantaba él Por suerte Vino a Vanillán Por suerte Vino a Vanillán No lo escuché nunca Cantar Por eso te digo Estoy contando Que yo lo vi En realidad No recuerdo Haberlo escuchado A Saúl Blanche También es bueno Que lo invite Que venga un día ¿Saúl? Sí Saúl hace un montón Que nos viene Mira, con Saúl tenemos La verdad Muy buena onda Estuvo con nosotros Hace dos o tres años Nosotros hicimos El concurso de bandas Venían bandas Sandra a tocar Y había un Este Claro El jurado de notables El jurado de notables Y en el jurado de notables Estaba Gadi Papillon Saúl Blanche Estuvo Rubén Gaitán Que fue el hermancito De los ratones paranoicos Estuvo Yamin Salvador Que era el tecladista De Guasones Que ahora está tocando Con los Gardelitos ¿Quién más? Me estoy olvidando A alguien más Si no quiero Bueno Estuvo Chiche Graciano Que falleció Le mandamos un beso grande A la familia Bueno El hijo estuvo En una de las películas Que hice El año pasado La verdad que Este programa A mí me da Tantas virtudes Y tantas alegrías Me da este programa La verdad que Bueno Y ahora hace bastante Que no lo veo Estuvo el hijo También Y el Gaudio Blanche Que también toca Con su banda Así que bueno En cualquier momento Lo vamos a traer de vuelta Saúl Como Saúl tenemos Los músicos Que desde un principio Nos apoyaron Músicos grosos Como el que desde un principio Nos apoyaron Los tenemos en el corazón Así que Las puertas están abiertas Siempre para ellos Bueno Ahora a mí me gustaría Que me deleten el corazón Y los oídos ¿Podrían hacer un tema? Dale, dale ¿Cuál podrá ser? Y no sé Que quieras Decime un No, no, no Yo los dejo a ustedes A donde estás Amor de mi vida A donde estás Que te voy a buscar No te pude ver ahí Y no te encuentras Junto a mí A donde estás Amor de mi vida Yo te buscaré Vestido estoy Para matar Estoy de gala Una vez más No te pude ver ahí Y no te encuentras Junto a mí A donde estás Amor de mi vida Yo te buscaré Yo sé que pronto Estarás aquí, nena Saltando y gritando Este rocano No te vayas Por ahí Quédate Junto a mí A donde estás Amor de mi vida Yo te buscaré ¡Vo! 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 Qué lindo, qué lindo ¿Cuándo es la próxima fecha entonces? El primero de septiembre tocamos Con este formato así Acústico, eléctrico Y a pulmón ¿A dónde? Ahí en Plaza Plate ¿Dirección? ¿Se la guardan? Eso es Boulevard San Martín No, eso es en Plaza Plate En Ciudad Jardín En la calle Aviador Franco Al lado del Legendario Graf Zeppelin Hay que nombrarlo porque ahí es el lugar Emblemático ¿Y a la hora que arrancamos? Arrancamos a las 10 y media, 11 más o menos Más o menos para que la gente ya esté ahí Viendolos Nosotros somos Ellos viven en Villaboy Él vive en Coronado Y yo vivo en Floresta Yo me crié ahí en esa zona Entonces siempre Me gusta volver al barrio Porque ahí están mis amigos Están amigos de la primaria De la secundaria Eso habla muy bien De vos De ustedes Conservar los amigos De la primaria De la secundaria Es difícil Un día donde uno no puede Conservar la amistad Antes la primaria Duraba de primero a séptimo Uno toda la primaria Con el mismo compañero Se usaba Bueno, pero después de grandes Como que se va perdiendo Claro Y hoy en día Vos ves que la gente se pelea Porque es que es cosa Se pelean Pierden amistades Conservar amistades De tantos años Se habla bien Igual Viste Que uno siempre está Del lado de la grita Estás, ¿no? Viste Yo Les digo que yo estoy En el medio De la grita Lo estoy Ni en un lado Ni en el otro Pero cuando vos te conocés De pibe Y es buena gente Viste Esas cosas No pasan En otro plano Viste Si te peleás con alguien Por política O por Por fútbol O lo que sea Algo pasional Viste Es medio De pavo Para mí Pelearse Y sentir con el otro Exacto Hacer una pelea Y no me hablo más No podés No hablarte más por eso Hace dos días Estábamos con Cuca Viste Estirando una serie De discusión En la de la mañana Viste Si bueno Te jodas Algo grito Que bueno Que bueno Este Me gusta tenerlos Acá en el programa La verdad que tienen Una onda impresionante Aparte de la música Que obviamente Son unos músicos De la hostia Pero Tienen muy buena onda Es grato Tener una entrevista Con ustedes Porque hay un feedback Ahí uno Eso está bueno Las parándulas De rock and roll Voy a hacer un programa Que se llame Intrusos en el rock Mirá Claro Intrusos en el rock No, no, no Si yo empiezo a contar Todo lo que me cuento Y lo que vivo Hay un montón de cosas Chicos Les puedo pedir Un tema más El último de la noche Podría ser ¿Suministro? Bueno, dale Hacemos un Solo el suministro constante Te de cariño Será la medicación Para aliviar la lesión Y lograr relajación Relajación La medicación Porque solo el suministro constante De cariño Será la medicación Para aliviar la lesión Y lograr relajación La dulzura con azúcar Y con hierba La amargura Necesitan compremura Más que consideración Para aliviar la lesión Y lograr Explorar relajación A la Vietnam Y con hierba Llorasajación Y que机 2 1 2 2 2 2 3 3 4 5 Porque es solo el suministro Constante de cariño Genial, genial Chicos, muchas gracias Esa es una receta Está buena, yo estoy escuchando Un suministro de cariño Constante Una caricia Y tenemos un problema con la constante La gente está inconstante La gente es muy inconstante Pero bueno Vayamos sumando Me lo voy a anotar Todos los días una caricia Es más positivo Que dejar correr el tiempo Para tener una caricia La caricia tiene que ser Algo constante Una, no mucha Porque si no, tampoco el exceso Es bueno Para que no se agote Para que no se agote Está hablando del sexo táctico Me parece No, no, no Para que no se agote No sé, vamos a dejarlo así a tu criterio Para que no se agote el amor Vamos a hacer otro tema de amor Entonces Chicos, yo les quiero agradecer un montón Que hayan pasado por acá Por Cuál es tu rock Es un placer recibirlos Acabamos de escuchar a Sergio Arias Y la banda 769 Que estuvieron acá con nosotros en el programa Compartiendo un poco de su historia De las anécdotas del rock Y su excelente música Nosotros vamos a ir al corte Con un tema de ellos justamente Y cuando volvemos Nuestro último invitado de la noche En Cuál es tu rock Escuchas a las bandas Que más te gustan Porque Cuál es tu rock Es tu rock Dreams of war Dreams of lies Dreams of dragons But I think with one eye open Ripping your pillow tight Exit light Enter night Take my hand Up to Never Never Land Yeah